Hola, 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 hola. Nuestra compañera va a explicar España. España, España atopa el hemisferio norte. En Europa, en la zona temporal del océano, territorio exténtese por la península ibérica. España y Portugal. Por dos arquipélagos que son Islas Canarias e Islas Baleares. Islas Canarias, Islas Canarias, Oceano Atlántico, Islas Baleares, Mar Mediterráneo. Ahora nuestra compañera, nuestra compañera Javi, no va a explicar los mentes de España. Por el norte, Mar Cantábico, Isla y Andorra. Por el sur, África, Mar Mediterráneo y Oceano Atlántico. Por el oeste, Mar Mediterráneo. Y por el este, Portugal y Oceano Atlántico. Y ahora nuestras compañeras Lara A. y Liva me van a explicar las capitales de la Comunidad Autónoma. Galicia, la capital de Santiago de Compostela. Asturias, capital Oviedo. Cantabria, capital Santander. País Vasco, capital Titorio. La Rioja, capital Logroño. Navarra, capital Pamplona. Aragón, capital... Cataluña, capital Barcelona. Comunidad Valenciana, Valencia. Murcia, capital Murcia. Castilla, León y Madrid. Madrid, capital Madrid. Castilla-La Mancha, Toneo. Extremadura, Mérida. Y Andalucía, Sevilla. Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife. Islas Palma, Tigran Canarias. Islas Baleares, Palma de Mallorca. Por lo norte de África hay dos ciudades. Xemta y Melilla. ¡Adiós, Hugo! ¡Adiós, Hugo!